Crecen las voces de rechazo internacional a la censura impuesta por el régimen de Nicolás Maduro a los portales web de NTN24 y RCN en Venezuela. La Asociación Internacional de Radiodifusión, con sede en Uruguay, condenó este viernes, mediante un comunicado, el bloqueo impuesto para acceder a las plataformas digitales de Internet de los medios de comunicación por los que transmitían su señal en territorio venezolano. La asociación aseguró que se trata de un acto de censura que atenta contra la libertad de expresión. La Asociación Internacional de Radiodifusión advierte además sobre las prácticas impulsadas por el chavismo para restringir a sus ciudadanos de los derechos al libre acceso a la información y selección de contenidos de su preferencia. La organización agregó que este tipo de acciones viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y mientras Nicolás Maduro declara la guerra a medios internacionales, representantes de organizaciones defensoras de la libertad de expresión en Venezuela advierten que los ataques contra la prensa son una estrategia del mandatario para ocultar el fracaso de su gestión. Los activistas aseguran que la posición de Maduro es más agresiva que la de su padre político, el fallecido Hugo Chávez, quien durante su mandato mantuvo una tensa relación con los medios de comunicación independientes. La revolución bolivariana parece haber mutado en su discurso y reacción frente a la prensa libre e independiente. Así lo dejó al descubierto la ira del presidente de la República, Nicolás Maduro, en plena cadena de radio y televisión. Por un canal de televisión basura financiado por el paramilitar Uribe, NTN24. Molesto por la cobertura que varios medios internacionales han hecho sobre la muerte de varios pacientes en un hospital de Maracay en el estado de Aragua. Casos cuyas causas de muerte aún están bajo investigación. El mandatario usó calificativos fuertes contra comunicadores, canales y periódicos internacionales. Y pretendieron imponer sobre Venezuela una matriz de alarmismo, de guerra psicológica, lo digo, de terrorismo psicológico, compatriota. Esto no tiene otro nombre, ustedes lo van a ver, terrorismo. ¿Por qué la ira contra medios de comunicación? Una interrogante que se atrevió a analizar la periodista e integrante del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela, Luisa Torrealba. Su teoría apunta a la distracción. Justamente en los últimos años hemos observado censura a temas que de alguna forma evidencian ineficiencia o inacción o incumplimiento por parte de las autoridades públicas de sus funciones correspondientes. ¿Por qué se origina el conflicto gobierno-medios? Esto preguntamos al director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, quien en los últimos 10 años ha venido evaluando el comportamiento del gobierno cuando de libertad de expresión y prensa se trata. La sensación es la siguiente. Hay un problema de credibilidad en la fuente gubernamental, poca transparencia, es decir, no hay honestidad y transparencia en el manejo de la información y eso, por supuesto, tiene unas consecuencias. Correa considera que Maduro, en su poco tiempo en el poder, se ha mostrado más agresivo que su padre político Hugo Chávez, quien fue polémico en su relación con los medios y periodistas, para muestra una cadena de radio y televisión. Nosotros vamos a perseguir al terrorismo, esté donde esté, se llame CNN, Miami, Gérald o como se llame, tengan la seguridad, señores terroristas, mediáticos, que aplican guerra psicológica contra nuestra amada Venezuela, que vamos a ir por las vías judiciales, políticas, internacionales, para que haya justicia y ustedes se detengan en su ataque a Venezuela. Y me parece que pretender acusar, por ejemplo, a los medios de comunicación nacionales o internacionales, o pretender perseguir a las redes sociales, es distraer los recursos cuando deberían estar centrados en efectivamente resolver si es que existe un problema en el ámbito de la salud. Ostentar el monopolio del papel periódico solo importado por el gobierno, haber logrado el control de las que en el pasado fueron líneas editoriales críticas, hasta haber creado una ley para regular los medios audiovisuales, son características de la llamada revolución bolivariana. Para muchos, signos incuestionables de autoritarismo. A la lista de prioridades del gobierno en materia de comunicación, se le suma la compra de medios críticos o por parte de empresarios presuntamente afectos al oficialismo, un hecho que ha sido denunciado por el gremio periodístico como el monopolio de la censura. En Caracas, soy Carlos Eduardo Sánchez para NTN24.